Hey que pedo banda como andan yo soy talent y que creen banda Aquí les traigo un nuevo tutorial acerca de lo que me habían pedido como desactivo esta cosita que está aquí Pero antes vean esto taratatán taratatán Motherfucking un negro y una enfermera sexy ahí en la bandera Que anda Linter que onda reality Olis, olis y así como lo ven exacto estamos en la bandera de afganistán atrás de nosotros Hay reality representando a Sudáfrica y linker a África Entonces feliz 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 día de afganistán para todos felicidades Así que esta vez una vez que hayamos hecho esto Un negro ahí se cayó pero bueno banda Vean que es lo que hay que hacer para quitar todas estas barras que en la mayoría de mis videos tengo esto Simplemente le ponemos start nos vamos hacia ayuda y opciones Configuración, gráficos y después la opacidad de la interfaz la vamos a tener que bajar hasta el 0% Una vez que hagamos esto tendremos nada más nuestra mano sin la barra Y esto es muy útil por si quieren hacer paisajes, tomar fotos, lo que quieran O está grabando con un celular, con una tostadora, con un refrigerador, lo que quieran Ven ya no tengo nada Simplemente si le damos LB o RB lo vamos a volver a tener Y en cuestión de 5 segundos me parece se desaparece 1, 2, 3, 4 Bueno si vean como más o menos como 5 segundos se desaparece banda Y bueno este tutorial lo pidió un brother que se llama Barrios o algo así De Vicioso 1 se llama Así que De Vicioso 1 este video es para ti brother Espero que te guste Denle like, favoritos y esas cosas Y los dos negros de allá atrás Ahí te van a estar Nos vemos banda Yo soy Talent Atrás de mi está el negro reality Adiós reality Y el linker lo verán luego Adiós linker Un saludito Y nos vemos en el siguiente video